El agua es un recurso vital cada vez más escaso en Lima. A causa de los efectos del cambio climático, la agricultura se ha visto perjudicada por las heladas y las escasas lluvias. Antes había bastante agua, después ya se fue minorando, minorando. Al año pasado no teníamos poquitito agua. Mi Laura, ahora este invierno que vino el loco, que casi nos lleva el huaico, ha quedado un poco de agua. Parece que el clima ha cambiado y no hay lluvia, muy poca lluvia. Y poca agua, ya no tenemos agua. Entonces eso nos preocupa también. Ante este escenario, el Fondo de Agua para Lima y Callao AguaFondo desarrolló el proyecto Mejora del Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Hídricos en la Comunidad de San Pedro de Casta. Esta solución de riego tecnificado instalada en el Fondo Upica, perteneciente a la Comunidad Campesina de San Pedro de Casta, permitirá hacer un uso más eficiente y sostenible del agua, garantizando así un mejor aprovechamiento de este recurso en el riego de paltos y forraje. Lo que se hizo acá fue la construcción y rehabilitación de un reservorio antiguo que estaba al pie de la carretera, a través del cual se va a alimentar al sistema de riego que consta de una manguera tendida por la carretera que luego baja por la ladera del cerro, hasta llegar a una cámara de ropa de presión. Debido a las diferencias de altitudes, se decidió poner la cámara de ropa de presión, desde la cual se va a alimentar al cabezal de riego. Todo este trabajo ha dado paso también a la labor de hacer los huecos para poder colocar los plantones. La cantidad de plantas que se han adquirido es alrededor de 400, de manera que se puedan complementar y sembrar las áreas que todavía no están plantadas. A su vez, en el desarrollo de estas actividades, se ha desarrollado un taller práctico de operación y mantenimiento de riego y un taller práctico de siembra de paltos. ¿Esto por qué? Porque nos asegura la sostenibilidad del proyecto al poder capacitar a la comunidad en estos temas que estamos desarrollando en esta área. Nos conviene aprender bastante para aprovechar el agua. Antes se bajaba el agua por los canales de regadíos. Entonces, ahí, cuánto de agua se quedaba absorbida en la tierra y se quedaba. En cambio, con esta nueva tecnología, ya, pues, una gota de agua llega a perder la chacra. Se desarrollaron talleres de capacitación en instalación del sistema de riego por microaspersión, cadena de valor, uso sostenible del suelo y agua y manejo de cultivos a más de 120 comuneros y comuneras de San Pedro de Casta, quienes, además, intervinieron en la construcción e instalación del sistema de riego, así como en la siembra de paltos y forrajes. Vamos a aprovechar el agua, vamos a abonarlo, a tratarlo mejor a la planta. O sea, todo, todo va a tener que cambiar. Magnífico, pues, un aliento para la juventud, la nueva tecnificación que se va a hacer. O sea, esta nueva técnica, para mí, es lindo, ¿no? Y la nueva juventud van a aprender y van a trabajar con este proyecto que se está viendo. Si se plantan 300 matas de palta, el pueblo se volverá millonario. Cada mata que me bota, 10 kilos nomás. En 300 matas, ¿cuántos kilos? A 10. Son 3.000 kilos. Y que vendemos a 4 soles, ya para qué más, ya nos partiremos, ya. Son 3.000 kilos. A 4, 3 por... Son 12.000 soles. A chachay en una cosecha. ¿Y qué no sabemos? Nuestro riego tecnificado va a ser súper, súper, súper. Y eso va a volcar, va a abrir los ojos para todos los comuneros. Yo pienso, ya cada dos años, de repente, toda la nueva frontera agrícola de Mayuay va a ser tecnificado. Yo les agradezco debatadamente como de corazón a la institución de Acuafondo. Con este proyecto, Acuafondo cumple con su mandato de fomentar la conservación, recuperación y aprovechamiento sostenible de las fuentes de agua que abastecen a la ciudad de Lima y Callao. Gracias por ver el video.